Que dice que ando llorando Que dice que ando llorando Que me muero por tu amor Tu santo llorando tomando Que solo ando llorando Me entrego más perdido Cuando ando escuchando Que el dios te ríe Y no ni siquiera Me acuerdo de aquí Mejoras de cuentos Que fuimos de diodes Los sucos y rumbo Que el hielo arrastró Oh, 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 oh Chiquitita Yo sé que fue vacilada Que el dios te ríe Y no me refiero Que el dios te ríe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!